Oye familia, me acaban de soltar, van a irme esta gente. Escobolá, ¿dónde está la cosa? Nada, me tenían ahí en Sanja. Preocupados ellos por... Preocupados ellos, amenazando siempre con el tema de la actividad de los niños. Buenas noches, buenas noches. Me acaban de soltar, familia. Me tenían ahí en la unidad de Sanja. Bueno, como saben ya, estaba comprando unos libros también para dar los... Estaba comprando unos libros ahí en la esquina. Para dárselos a los chamas también ahora en la actividad el lunes. Y ahí me montaron una patrulla. Y me dieron para Sanja, la unidad de Sanja. Ahí, nada. Me pidieron hasta ahora mismo. Igual tú sabes, la seguridad estaba siempre amenazando. Que si... Que si no puedo, que si sí puedo, que si no puedo, que si sí puedo. Bueno, yo no solo le dije, mira, yo se lo voy a hacer. Yo voy a medir todas, yo voy a tomar todas las medidas, precaución. Para la actividad, el cumpleaños, el chama aquí al barrio se lo van a hacer. Y nada. Acaba de terminar ahora mismo, estuvo el día entero ahí tirado. Estamos conectados, todo está bien, familia. Mañana nos vemos, que estoy cansado. Michael Funky, ya me viene ahora. No sé, no sé dónde están esas personas. Acaban de soltarme y en cuanto abrí mi teléfono, me lo que hice fue comunicarles ahí que estoy en la calle. Un abrazo, familia. Seguimos en la pista y seguimos vinchando y haciendo cosas. Un abrazo.